Es que yo sé, que quiero estar solo, la cosa confiante, y es que yo no tengo nada. Ah, pila de tiempo dando vueltas, buscando algo verdadero. Me quité de la calle, de los panes y de los cueros. Los peines que llegaron, el problema es defendernos. Ahora estamos escribiendo, ya no me gusta lo ajeno. Y si me va a hacer daño, no es por ti, porque yo quiero. Yo estoy claro de todo, fue va a quemar del veneno. La changa, el cenicero, los tiros van pa'l cielo. Yo sé que es pila y chanty, pero contigo es que quiero. Pero si prendemos uno, nos vamos en cotorra. Que te agarre el pelo y tú me tumbaste la gorra. Yo sé lo que quieres, no deja que el tiempo corra. Pero si te enamoras, tranquila que eso se borra junto con el arrebate. Milas de veces no contestaste, pero aquí pierdes que se enamora. Te olvidaste de todo cuando te buscas, ven pa' sola. Pero respeto eso de que tú quieres estar sola. Mami, yo sé, eh, que quiero estar sola. No confía en nadie. Tú no te enamoras. Es que yo sé, eh, que quiero estar sola. No confía en nadie. Tú no te enamoras. Te llevaste de tu amiga que te dijo que nada más que le chocaste de verdad. Pero nadie sabe si podría cambiarte tu universo. ¿Cómo cambiarme con tus besos? Sale en pillama y me pongo necio. Cuando me abres las piernas, yo soy el único que rezo. No importa dónde estés, tranquila que yo voy por eso. Y voy con mis pistolas, no importa que caiga preso. Se calla un par de water, un par de pesas y salí de eso. Pero si prendemos uno, nos vamos en cotorra. Yo te agarre el pelo y tú me tumbaste la gorra. Yo sé lo que quieres, no deja que el tiempo corra. Pero si te enamoras, tranquila que eso se borra junto con el arrebate. Pila de veces no contestaste. Pero aquí pierdes que se enamora. No olvidaste de todo cuando te buscaban pa' sola. Pero respeto a eso de que tú quieres estar sola. Mami, yo sé que quiero estar sola. No confía en nadie, tú no te enamoras. Es que yo sé que quiero estar sola. No confía en nadie, tú no te enamoras. Oye, yo paro, roche, nada que pasa, nada que pasa, sufrimiento. Bro, la música. No confía en nadie, tú no te enamoras.